Se realizaría en este enero del 2010 el foro Turismo Industria Nacional y donde participarían expertos hablando sobre cómo y qué hacer para que esta industria se convierta en el motor que impulse al país a escalar lugares en la economía mundial, uno de los acuerdos a los que se llegaron anoche luego de una junta de trabajo entre el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Joaquín González. El exponente de las necesidades empresariales de la Riviera Maya, arquitecto Juan de Dios Chan, informó que se tiene programada una visita al Congreso de la Unión para que se trabaje de forma conjunta para el foro nacional que se llevaría a cabo aquí en Playa del Carmen. Además de que también para el 2010, con el nuevo presupuesto destinado por el Congreso de la Unión al Turismo Nacional y donde los gobiernos estatales y municipales destinarán otro peso a la suma que les asignen, pretenden que inicien con los estudios de factibilidad para diversificar la oferta turística con la construcción de un centro de convenciones y cultura aquí en solidaridad. La Junta de Trabajo, a donde convergen organismos empresariales y asociaciones de negocios desde Puerto Morelos a Tulum, se propuso, entre otros proyectos, la construcción de marinas para yates e infraestructura urbana turística en Playa del Carmen. Plantearon al diputado, Carlos Joaquín González, una mayor inversión en infraestructura en Puerto Morelos y Tulum. Mayor calado para el canal de navegación que permite el atraque de barcos mayores en Puerto Morelos, para convertirlo en un puerto de carga, la modernización del acceso terrestre a la comunidad cancunense, que requiere que sea de dos cuerpos con un camellón central, y la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en Tulum. Se habló de la enorme necesidad de contar con el aeropuerto para la Riviera Maya, que impulsaría todo el corredor turístico, y en Playa del Carmen, de construir a corto plazo el libramiento vial, así como el proyecto sectorial de vialidad y transporte para unir el corredor turístico Cancún-Tulum y los aeropuertos de Cancún y la Riviera Maya, al ser este último casi una realidad teórica, pero aún no en la práctica.